el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis, y canal ciento cinco. Dece minutos, está lloviendo pila para el ciudad y para el este de la república dominicana también. Aquí en la capital, anoche estuvo un poco lluvioso, amaneció lluvioso, hoy en la madrugada de ayer, martes, miércoles, pues cayó pila de agua también en en toda la ciudad. Y bueno, estamos aquí. Hay una tormenta por ahí. Sí, anda por ahí una vaina. Sí, claro. Sí, sí, sí. Por eso ustedes ven que está cayendo su copia. Nada, esperemos que todo siga como va hasta ahora, que noviembre no, di que noviembre se sorprende, no, noviembre, no me sorprende. No me sorprende, no quiero sorpresa. No me sorprendas, no. Ahí sí. Te puedes quedar con tu sorpresa por ahí. Las últimas dos han sido devastadoras. Está amagando ya. ¿Eh? Sí. Está amagando, sí. Está lloviendo duro, eh. Caído unos aguaceros. Miren ahí las imágenes, está ahora en televisión las imágenes de la ciudad corazón. Le pueden poner ahora a la ciudad Chapuzón. Ay, a la ciudad de Santiago, con todo el agua que cayó en la tarde. Pero mira qué vestido. Sí, sí, sí. Mucha gente se quedó varada en las paradas de los conchos en la ciudad de Santiago, avenidas y calles principales del centro de la ciudad quedaron también inundadas en algunos tramos, lo que impidió que los vehículos circularan en la ciudad Chapuzón. Con efectividad y mucha gente tuvo que desplazarse y caminar grandes distancias a pie. Publica hoy el listín diario. Bueno. En primera plana, ahí está la imagen de de la primera plana del listín de hoy, de una de las calles de uno de los populosos sectores de la ciudad de Santiago que fue afectado por las lluvias en este miércoles. Así que la ciudad Chapuzón vio caer agua, vi caer. Bueno. Besos fríos como la lluvia. No entiendo. Bueno, dice que los sectores más afectados por la lluvia fueron Santiago Este, en Sánchez Payá, los Platanitos, el centro de la ciudad, Secara, no sé qué es Secara, no sabía que algún sector le llamaba así en Santiago, o Secara, Secara o Secara. Bellavista y la Herradura. También la Barranquita fueron algunas de las zonas afectadas por la lluvia, dice el listín diario hoy. Las autoridades harán un levantamiento hoy para determinar los daños causados mientras la ciudad permanece bajo alerta por lluvias. Y anoche, pues, la noche cerró con una ligera llovizna. Así que la emergencia del Cabral Ibaes también resultó impactada por las lluvias, igual que el estadio Cibao, allí se suspendió el juego, como decía más temprano, entre Águilas y Licey, porque el agua en el estadio daba por las rodillas, entre Águilas y las Estrellas, porque el agua daba hasta las rodillas. Hasta las rodillas. Y no dije yo los... Adivinen cuál estadio no se llena de agua. El Quiqueya. El Quiqueya. Está bien, gracias. Los Guajolotes del Cibao, ahora, los Guajolotes a Jogao. Pero qué copiones son la gente del Cibao, todos los nombres de los sectores de aquí a la capital lo tienen allá. Bellavista. Es verdad. Aquí me... No, lo que pasa es que allá son inversos. Por ejemplo. Exactamente. El Bellavista de allá es un carrandal, un barrio al lado del río Yaque. Bueno, aquí está mujer balondezo también. No, pero Bellavista lo que tiene es el bolsillo detrás del dragón de oro. Y los raperos. Y los raperos que viven por ahí. Entonces, la sursa, que es un prestante y sector de la ciudad de Santiago. Aquí es un barrio del diablo a la orilla del río. Está en Sánchez Payá. Eso sí, no sé yo. En Sánchez Payá de Santiago es igual de barrio que el de aquí. O es un poco más de... Porque en Sánchez Payá aquí es un barrio, no se puede entrar ni en tanque de guerra. No, es un clásico. Es un clásico de aquí. Los Platanitos es un hombre que va muy acorde a la región. Y la Barranquita es por donde está por ahí el... Dicieron el complejo ese deportivo, si no me equivoco. La Barranquilla, la Barranquilla. La Barranquita. La Barranquita, exacto. O sea, que si yo voy a Santiago y me dicen, yo vivo en Bellavista, yo voy a Crédit que... No, mi amor, no te dejes engañar. Ni te asustes porque te diga que es de la Suiza. De la Suiza. De la Suiza. Yo siempre he escuchado. La Suiza es por ahí, por ahí, monumento, entrando por la Yapudumi. ¿Yapudumi? ¡Ja, ja! ¿Pues dónde? Entrando por la Yapudumi. Seca, seca la pucamaima. Ah, y tú sabes que yo siempre he escuchado de que el embrujo, la encenada. Ah, el embrujo, sí, el embrujo. El embrujo, bien. En mi infancia el embrujo no se hizo El encanto. ¿Sabes qué es Feinando Suez? Feinando Suez vive en Los Ángeles Bravos. Eso es rico. Eso es rico. Ahí es donde vive Fernando. Es bien. Ayer, por cierto, estaba hablando con él, te mandó saludos. Fernando Díaz. Está disfrutando su retiro y lo acumulado en vida. Él siempre ha sido rico. Toda la vida. Es de los Suez de verdad, de Santiago. Pero no de lo que ha pensado. De lo verdadero, ¿eh? De lo verdadero. De los que nacieron con el apellido. Con el apellido, sí. Déjame, yo no quiero ni preguntar. Si no pregunto. No pregunto. Déjalo ahí, hombre. Nada, pues entonces Santiago amanece hoy, pues, con una resaca después de la, de la negadizo. Como decía mi abuela. Este ha negadizo. De la negadizo experimentado ayer, producto de las lluvias. Así que para todos los santiagueros, un abrazo. ¿Eh? ¿No tuitearon ustedes ayer? Le, le estuve dando seguimiento a Alberto Paulino. ¿Por qué no tuiteaste, Alberto? Te estaba dando seguimiento y guardaste un silencio sepulcral. Bueno. Son las siete veintitrés minutos, el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco, la mejor excusa para madrugar. Hoy es jueves. Me dicen que el en Sánchez Payate es por ahí, entrando por la, por la república Atrade y Bravo, de Santiago. Es bueno. Es muy lindo. Dice que parece más o menos las casas del en Sánchez o sea, me que me escribe, me dice, es más limpio que el de aquí sí. Mira, cualquier cosa es más limpia que el en Sánchez Sama, claro. Hay una parte del en Sánchez Sama que hay que meterle mano. Bueno, el en Sánchez Sama es de los mejores sectores de la ciudad en cuanto a diseño. Sí, de lo que tienen cuadras perfectas y el sistema de drenaje más eficaz, excepto en las Américas, que se lo dañó Leónel cuando hizo el túnel. Pero, nada, saludos a los santiaguenses, santiagueros o santiaguinos. Pero tú sabes que te voy a decir, perdón, que una vez yo fui a Santiago por el Bravo, oye, mi las casas, aparte de que eran bellas y gigantes, me estuvieron mencionando que por lo menos los alquileres no son como tan absurdo de precio. No, digo, antes. Antes, ya es santiaguinos. Ah, bueno, ok. De hecho, los los campos se caracterizan por tener casas muy bonitas. Bueno, pues, el Ministerio de Obras Públicas está compartiendo una información a la ciudadanía que por los avances en las intervenciones de las obras que realiza el Ministerio de Obras Públicas en la Isabela Guiar con Avenida veintisiete de febrero y en Pintura. A partir de este jueves veinticuatro de octubre quedará restringida la incorporación de vehículos desde la Isabela Guiar a la prolongación veintisiete de febrero en ambos lados. Guay. Manteniendo solo el tráfico local. Así que ellos ponen como rutas alternativas para el tráfico la Isabela Guiar del lado norte de la avenida a prolongación veintisiete de febrero ellos recomiendan la calle Guarocuya, la calle L, calle I y C y la Caonabo. Y del lado sur la prolongación avenida Rómulo Betancourt, la calle Jorge Bilalta y la calle H. El área estará obviamente señalizada y contará con la debida asistencia de la DGC. Yo les comparto la información porque como nunca comunica Obras Públicas, no debió haberlo comunicado, ¿saben cuándo? Miren, si es en ese maldito departamento de comunicaciones, porque el departamento de comunicaciones de obra pública es lo que menos sirve de obra pública. Ustedes te debieron anunciar, ¿lo saben cuándo? El lunes. Una nota enviada a los medios, publicada ayer, mañana, a partir del jueves. Yo entiendo, eso es el ABC de la comunicación. Efectiva y proactiva. Lo comparto porque sé que mucha gente ahora seguro se encontró con este berenjenal de que la calle hoy está cerrada. Y no me vengan con la maldita excusa de siempre de que está publicado en su maldito Instagram. Mala comunicación, mala gestión de la comunicación de obras públicas, ha sido la constante durante la gestión de quien la dirige ahora. Si van a mandar por la CAUNAVO, por favor, a la DGC que arregle ese semáforo, porque el de la... Es que DGC no gestiona semáforo, y eso son los inútiles del intran. Perdón, el intran, el semáforo de la de la Luperón con CAUNAVO tiene dos meses fuera de servicio. Dos meses, que está en verde para un lado y en rojo para otro, fijo. ¿Cuál intran menciona la palabra semáforo? Semáforo. Oye, así que ya lo sabes, dicen los mal comunicadores de obras públicas, que la 27 debe estar cerrada ahí por la Isabel Aguialpa, el tráfico... Bueno, Anthony, sal mañana, si quieres. Bueno, ahí está. Para que venga el lunes. Mientras tanto, aquí en el programa nos vamos con los nuestros. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.